Los dos más recientes femicidios ocurridos en Nicaragua han consternado a la población que demanda justicia para las víctimas de estos violentos asesinatos ocurridos en Estelí y en la región autónoma del Caribe Norte. Conversamos con la socióloga y feminista, fundadora y directora del programa feminista La Corriente acerca de estos casos, las cifras de crímenes de odio contra las mujeres en el país, en el actual contexto sociopolítico y las reacciones de la sociedad. Y esto fue lo que nos dijo María Teresa Blandón. La semana pasada una joven de 17 años fue asesinada en Estelí y otra joven de 24 de la comunidad Miskito en el Caribe Norte fue hallada cerca del río Coco con señales de estrangulamiento. ¿Cómo califica usted estas muertes? Bueno, son crímenes muy brutales porque, digamos, tienen mucha hazaña. Expresan, digamos, una carga de desprecio hacia la vida y hacia los cuerpos de las mujeres. Es decir, no son arrebatos estos asesinatos que en la ley están tipificados como femicidios o por lo menos en la primera versión de la ley. En realidad llevan de por medio una carga de misoginia muy grande. Por eso es que son tipificados precisamente o deberían de ser tipificados como femicidios. La Organización Católica por el Derecho a Decidir contabiliza en Nicaragua hasta la fecha 10 femicidios en total. Y vemos que estos dos ocurrieron con muy pocas horas de diferencia entre sí. ¿Existe alguna causa que aumente la cantidad o la hazaña con que las mujeres son asesinadas por razones de género? En realidad son muchas causas, creo yo. El problema con la violencia machista en general y los femicidios como la forma extrema de esa violencia no tiene una sola causa ni es un problema coyuntural. De acuerdo a los reportes que lleva Católica por el Derecho a Decidir, pero también la Red de Mujeres contra la Violencia, a partir del 2015 ha habido una escalada en los femicidios. Es decir, pasamos de ser uno de los países con las tasas más bajas de femicidios en Centroamérica a competir con algunos de estos países dramáticamente. De tal manera que no solo son los 10 femicidios que han ocurrido en los primeros dos meses y semana en lo que va del año, sino que el año pasado cerramos el año con una cifra terrible de 71 femicidios cometidos con víctimas fatales más una cantidad de casi 250 intentos de femicidio. Es decir, lo que estamos viendo es que cada vez hay más hombres que planifican y que ejecutan estos crímenes contra las mujeres. El patrón básicamente es el mismo. No son arrebatos. Estos hombres planifican estos asesinatos, vigilan a la víctima, las acechan como pasó, por ejemplo, con Alicia al comienzo de año. Es decir, ese hombre fue a la casa de esta mujer después de haberla llamado doscientas y tantas veces en el transcurso de un día. La esperó, digamos, a que ella llegara para cometer el asesinato. Y el patrón es ese. El patrón es que los hombres que están asesinando a las mujeres antes las han asediado, antes las han amenazado. De hecho, les han dicho te voy a matar y lo han hecho en público. Lo que de alguna manera te hace ver que, digamos, hay una acción deliberada que denota un poder absoluto sobre la vida de estas mujeres. Entonces, por eso es que nosotras no aceptamos, por ejemplo, que la policía diga la mató porque tuvieron una discordia de pareja. No, nadie mata a su pareja por haber tenido una controversia, una discusión, una tensión. Estos asesinatos son planificados y expresan lo que estos hombres han aprendido, que ellos son los dueños de la vida y de la muerte de las mujeres, en particular de las mujeres con quien tienen vínculos familiares, vínculos afectivos o de pareja, como ha sido el patrón. E incluso de ex, pues, porque efectivamente hay hombres que están matando mujeres cuando estas deciden terminar la relación justo porque son relaciones abusivas y violentas. María Teresa, al ver las reacciones en redes sociales sobre estos dos hechos recientes, vemos que hay quienes se molestan cuando se afirma que las víctimas fueron asesinadas a causa del machismo. ¿Por qué esa reacción? ¿En qué se diferencian estas muertes de homicidios de otro tipo? Sí, empecemos por lo último. Digamos, en el 2012 se aprobó una ley específica para tipificar los delitos que se cometen contra las mujeres y las niñas. Es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley 779. Esta ley era clara antes de su reforma para definir cómo se debe de entender el femicidio y lo que la ley establece, la versión original de la ley, es que se comete femicidio dentro o fuera del hogar, de la casa, de la familia, cuando las razones de este asesinato son las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Esa es la definición, no solo de esa primera versión de la ley en Nicaragua, sino en todos los países donde está tipificado el delito de femicidio o feminicidio, como se llama en otros países. O sea, lo que está explicando la ley es que no son homicidios fortuitos. O sea, no es que la mató porque tuvieron una pelea por una vaca. No es que tuvieron una riña callejera. No es que estaba mediado por el alcohol y entonces borracho o no supo. No es por decir, es porque esos hombres que han matado a esas mujeres son hombres que deliberadamente se consideran dueños de la vida de esas mujeres o consideran que ellos pueden someter a las mujeres por la fuerza. Y entonces tienen un patrón de violencia hacia esas mujeres. Es decir, ya las habían acosado, ya las habían amenazado, ya las habían perseguido, ya las habían golpeado y hacen lo que yo llamo la condena final. Es decir, la asesino porque ya su vida me parece despreciable, porque ya no creo que su vida tenga sentido o valga la pena o sea importante. Y sobre todas las cosas porque el femicida considera que tiene razones para eliminar a esa mujer, para quitarle la vida a esa mujer. Entonces, por eso es que se tipifica el femicidio. No es un homicidio común. Y por eso es que se planteó la pena máxima del código, que eran los 25 años. Es decir, nadie nunca había hablado a propósito de cadena perpetua, apoyo de cárcel de por vida. La pena máxima para un femicida era en los 25 años. Así quedó definido en su momento. Luego, la otra pregunta realmente creo que es una pregunta importantísima. ¿Por qué se molestan tanto hombres cuando se dice que detrás de esos crímenes está la violencia machista? Yo creo que es que se sienten interpelados. Porque evidentemente nadie, ningún hombre, quiere verse reflejado en ese nivel de violencia desmedida, de crueldad, digamos, en niveles extremos. Nadie quiere sentirse un mal hombre. Entonces, toman distancia, dicen, no, yo soy machista, reconozco que soy machista. Hay un reconocimiento implícito, pero no soy un asesino. Entonces, claro, y es verdad, o sea, no todos los hombres que son machistas van a llegar a asesinar a una mujer. Pero es cierto que todos los hombres que, digamos, reproducen ideas y prácticas machistas, de alguna manera, aunque no sean conscientes de eso, están colaborando con la violencia. Es decir, la violencia es un continuum, es una línea ininterrumpida. Entonces, si permanentemente yo voy a estar hablando mal de las mujeres, culpando a las mujeres, descalificando a las mujeres, estoy autorizando, de alguna manera, a los hombres más violentos a que cometan este tipo de delitos. Pero ponérselo en perspectiva, por supuesto que es muy incómodo, es muy vergonzoso, es muy molesto. Entonces, muchos optan por o tratar de ocultar las causas y se salen por la tangente. Dicen, no, eso no es por el machismo, es porque está loco, o es porque es un enfermo, o es porque, digamos, tiene un trauma, o es porque se le metió el diablo, como suelen decir con muchísima frecuencia algunos líderes religiosos y sus seguidores. ¿En el contexto particular de Nicaragua guardan alguna relación estos femicidios con la actual situación política en el país, en que hay impunidad para ejercer la violencia desde el Estado? Mire, siempre, siempre, en los países donde hay menos democracia, hay más violencia contra las mujeres. Es decir, hay una relación directa entre Estados omisos y gobierno autoritario y la violencia en general y la violencia machista en particular. Porque esos gobiernos autoritarios, pues, abren también no solo discursos polarizantes, sino también porque amplían las brechas de discriminación, de desigualdad entre hombres y mujeres. Pero también porque esos gobiernos suelen tener sistemas judiciales muy débiles. Por eso es que usted va a encontrar que en Centroamérica, lamentablemente, la mayoría de los países están dentro de los que, digamos, tienen las más altas tasas de femicidio en la región y de otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, encontramos las más altas tasas de femicidio en América Latina y el Caribe. Y no es coincidencia que en estos países hayan gobiernos autoritarios y hayan, bueno, en algunos casos hay cambios, pues, pero que han habido gobiernos autoritarios y que tienen poderes judiciales muy débiles, ¿no? Muy débiles en términos de independencia y muy débiles también en términos de imparcialidad y de actuación de acuerdo a lo que dice el marco legal que se ha aprobado en esos mismos países. Nicaragua no es la excepción. Yo decía que desde el 2015 hay una tendencia peligrosa al incremento de los femicidios. Pero a eso también tenemos que sumarle, digamos, problemas gravísimos como el de la violencia física, psicológica, como el de el de la el abuso sexual y la violación. Ahora mismo están en la última semana tres adolescentes desaparecidas. Esto en los últimos años se ha convertido en una constante. Y esto lo que nos dice es que el Estado no está cumpliendo, digamos, con el papel de la prevención y de la protección. Y que eso hace que las mujeres, las adolescentes, las niñas estén en un estado de mucha vulnerabilidad, de mucha desprotección frente a la violencia. Ante otro tipo de crímenes vemos que la sociedad exige justicia y demanda soluciones. Ante los femicidios vemos que hay una indignación, ciertamente. Pero ¿qué pasa? Porque hay también quienes consideran que los hechos son casuales, como usted ya lo decía antes, o inclusive culpan a las víctimas. Eso tiene que ver con que la violencia machista no sería tan persistente y tan grave si no hubiese tanta tolerancia social. O sea, por un lado tenemos un Estado omiso y por el otro lado tenemos una sociedad muy tolerante frente a la violencia. El tema, por ejemplo, de que o bien las cifras, que no quieran leer lo que nos dicen los datos, es elocuente. O sea, no quiere darse cuenta de esta sociedad, o no lo suficientemente, de la gravedad del problema. Quiere acallarlo. Es decir, quiere que no se nombre el problema de la violencia con nombre propio. Es decir, no quieren que se diga que las víctimas son las mujeres, son las niñas, son las adolescentes, son los niños, son los cuerpos disidentes, y que los perpetradores, en la mayoría de los casos, son hombres. Hombres que están dentro de la familia, que están fuera de la familia, que están en la escuela, que están en el trabajo, que están en todos lados. Entonces, esta resistencia que tiene la sociedad a reconocer la causa del problema es también causa de más violencia. Si no nos hacemos cargo de entender qué es lo que está pasando, entonces no vamos a poder movilizar y transformar las conciencias para poder prevenir esa violencia. Entonces, claro, nosotras les decimos, pero miren que aún las cifras oficiales que son incompletas dicen claramente, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, que del total de peritajes que hacen cada año por violencia, la mayor parte son niñas y adolescentes, y que los delitos son, en muchísimos casos, delitos de orden sexual, y que los perpetradores, en la inmensa mayoría de los casos, son hombres. Ahí están los datos, ahí están las denuncias, pero hay como una inercia y hay como una actitud defensiva que nos impide llegar al fondo del problema. El primer paso sería reconocerlo, como usted dice, pero ¿qué más podemos hacer como sociedad para evitar estas muertes? Bueno, yo creo que es un problema complejo, porque hay tareas que le corresponden al Estado, hay tareas que le corresponden a la sociedad civil, hay responsabilidades de los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, por un lado, tenemos que reclamarle al Estado que cumpla con su función, y su función no es solo recoger cuerpo mutilado y luego hacer juicio y condenar a los femicidas, eso hay que hacerlo, pero eso no es el papel del Estado. El papel del Estado es educar para la igualdad, para la no discriminación. El papel del Estado es aplicar leyes, es decir, tener un marco jurídico eficiente y una institucionalidad que cumpla con esas normativas legales. El papel del Estado es proteger a las víctimas y el papel del Estado es impedir que haya impunidad, es decir, los agresores tienen que pagar por un delito que están cometiendo contra las mujeres y por ende contra la sociedad. Entonces, emplazar al Estado, reclamarle al Estado que cumpla con los compromisos que ha suscrito a nivel internacional, pero también con lo que dice la Constitución, es importante. Luego está el tema de qué estamos haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Por ahora somos las organizaciones feministas las que hemos mantenido el dedo en la llaga para alertar sobre esta situación de violencia, pero eso es una responsabilidad de todas las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la iglesia. Fíjese que hasta ahora no están asumiendo un rol beligerante para prevenir la violencia y nosotras lo hemos dicho insistentemente, que por el contrario a veces hay discursos religiosos que son, digamos, también de encubrimiento y esto hay que revisarlo. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme para abordar esto en sus agendas, pero no como un hecho, digamos, como una intención aislada. El abordaje de la violencia en todas sus expresiones debería de ser parte de una agenda cotidiana en los medios. Y luego los ciudadanos de a pie, es decir, tenemos que reconocer que el silencio, que la omisión, que el encubrimiento o que la acusación hacia la víctima es una forma de reproducir la violencia. Entonces, los hombres y mujeres de a pie, pues tenemos que cambiar esta manera de abortar la violencia y tenemos que convertirnos en, digamos, agentes de una nueva formulación, de una nueva forma de convivencia. Esto puede ser doloroso porque de repente en la familia hay un agresor, pero como ya se ha demostrado, el silencio, el encubrimiento es el caldo de cultivo para que los agresores sigan dañando a sus víctimas. Usted hablaba del rol estatal. El actual gobierno anunció con bombos y platillos que iba a reabrir las comisarías de la mujer. Lo ha hecho. Pero las organizaciones han señalado que siguen siendo inoperantes. ¿Por qué no funcionan o no cumplen en su totalidad con el rol que deberían tener? Bueno, porque el tema es que las comisarías de la mujer cuando se crearon eran parte de un entramado institucional. No era solo la policía. La policía era como la puerta de entrada. Pero esa policía pues tenía que tener vínculos muy organizados, muy estables con la fiscalía, con el ministerio público, con el instituto de medicina legal y también con el Poder Judicial, con los juzgados especiales de violencia. De tal manera que los procesos de denuncia, de investigación, de atención a la víctima y de sanción a los agresores se hiciese de la manera más eficiente, más rápida posible. Y asegurando que las víctimas tuviesen acceso a la justicia. Esa red, ese mecanismo, ese entramado institucional desapareció y luego, bueno, se fueron cerrando las comisarías y luego se reabrieron algunas, pero ya, como bien señalan las mujeres que van a interponer denuncias, muchas de ellas, si no la mayoría, no tienen condiciones para realizar su trabajo, no tienen oficiales capacitados para atender a la víctima, no cuentan con los recursos técnicos, materiales, para llevar a cabo en tiempo y forma el proceso de investigación y ya no existe una ruta institucional que se active para atender a la víctima. Entonces, en realidad, en realidad podríamos decir que lo que, el problema de fondo es que los pocos avances que habíamos alcanzado para que el Estado cumpliera con su papel ya no existe más. Y así como está planteada ahora, efectivamente no son una solución. tendríamos que empezar de nuevo y volver a diseñar una estrategia que articule el papel de las distintas instituciones del Estado que intervienen en el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas. En este mes de marzo se llevan a cabo manifestaciones para demandar justicia para las víctimas de femicidios, para repudiar esa desigualdad de género que existe en todo el mundo. Pero a la vez también vemos que hay una parte de la sociedad que estigmatiza esas marchas y a sus participantes que se quejan de que si hay pintas en las paredes o que si se destruyen objetos. ¿Por qué es ese el foco en muchos casos? Bueno, yo creo que primero hay, bueno, hay un prejuicio, hay una idea extendida de que las mujeres no tendríamos que protestar frente a la desigualdad y frente a la violencia. Es decir, la sociedad por mucho tiempo estuvo acostumbrada a nuestro silencio. Las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual no dijeron nada y cargaron con ese trauma toda su vida. Las mujeres que sufren violencia psicológica, física por parte de sus parejas o de algún miembro de la familia no dicen nada porque, bueno, les han dicho que los trapos sucios se lavan en casa. Las mujeres que sufren acoso laboral suelen, sexual, de tipo sexual, suelen callarse porque se supone que la vergüenza recaería sobre ellas. en fin, hay una instalado en estas sociedades la cultura del silencio para las víctimas y eso ha beneficiado mucho a los agresores. Pero como en las últimas décadas el movimiento feminista en el mundo entero, también en América Latina, que ha ido creciendo aceleradamente, ahora ve emerger a una generación de jóvenes feministas que no están dispuestas a callarse, que no pretenden seguir alimentando un pacto de silencio porque entienden claramente que eso es un factor que reproduce la violencia machista. Estas mujeres jóvenes dijeron basta ya de silencio, no nos vamos a callar, vamos a denunciar a todos los agresores, sea quien sea, estén donde estén y no vamos a seguir teniendo buenos modales, pongo esto entre comillas, para exigirle al Estado que haga lo que le corresponde. Entonces, claro, estos gestos como los de pintar monumentos, pintar paredes o sacar canciones como la de tesis diciéndole a los detentadores del poder ustedes son agresores porque son cómplices, porque no hacen nada, porque incluso justifican la violencia, pues claro que molesta a los poderes digamos legales, a los poderes políticos formalizados, juramentados, digamos, pero también a los poderes fácticos. Entonces, invierten la realidad y dicen, bueno, estas feministas están peor que los machistas porque salen a la calle y tienen gestos muy agresivos. Claro, porque hay ahí un desconcierto, porque estaban acostumbrados a que no habláramos, no dijéramos, o que los reclamos fuesen hechos, digamos, de manera muy suave, de manera muy, digamos, apaciguada, casi como pidiendo un favor. Pues ya eso pasó y estas sociedades tienen que acostumbrarse a que ahora hay un feminismo joven que está, tal como dicen las pancartas, están hartas de tanta violencia, de tanta discriminación y de tanto silencio cómplice con esa violencia. Y que entonces, como dicen las consignas de algunas, si hay que quemarlo todo, vamos a quemarlo todo en defensa de la vida y de la integridad de nuestras hermanas. Son gestos de indignación que en realidad deberíamos de entenderlo porque son décadas exigiendo cambio a las sociedades y a los estados. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente, por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos, nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.